Estuvimos buscando la manera imposible para que no quedan nuestros hijos sin estudiar ni nosotros apagados dentro de nuestra casa. Y al final, hemos logrado, ya lo tenemos. Vamos a tener más paz. Rama estaba muy nerviosa y estaba como muy ilusionada. Y ahora que ya están aquí las placas montadas y está muy contenta de poder por fin acabar con esos meses de lastrar una situación en la que les ha puesto al límite. Pues mi familia es todo. Es todo para mí. Mis hijos aquí ya es la luz de mi vida. ¿Desde cuándo enteraron qué vamos a hacer? Mamá, ¿cuándo lo vais a estalar? Mamá se tardó mucho. Mamá, mamá, mamá. Y ahora vinieron del colegio y una alegría total. Que lo vamos a tener es un cambio y tenemos fe en todo y nada, y aquí lo tenemos. Se utilizan focos frontales para leer, pequeñas baterías que cargan cuando pueden conseguir un poco de electricidad. Se tienen que ir, desplazar durante muchos kilómetros para hacer colas en lavanderías, para lavar la ropa. Los niños no pueden conectarse a las clases online, no pueden estudiar, no pueden cocinar. Tienen que recurrir al carbón incluso o el gas para poder cocinar, para poder calentarse. Y también para demostrar a la gente que aquí en La Cañada no es solamente lo que sale en la televisión. Aquí tenemos la energía solar y vamos a pagar por ella. Vamos a pagar por ella y que sepa todo el mundo que aquí la gente está interesada en hacerla y vamos a hacer, y no solamente yo. Al final ha costado mucho llegar a este punto y hacerlo de una forma coherente y no de una forma rápida y fácil, sino estructurarlo para que sea una semilla que se transforme en un árbol muy grande. Gracias por ver el video.